Por favor, porque me gusta enseñar. Vamos a ver. Gracias. Hoy, vamos a ver quién más viene ahí. Hoy, ahí está. Un saludo a Lorena Cortina que baile el pañuelito. A ver, Fernando, el público lo está pidiendo. Me encargó Roberto que no nos extendiéramos mucho. Pero Roberto no está hoy la... Por eso mismo me encargo, te encargo, amigo. Me dijo, hay como cosa tuya, amiguito. ¿Como cosa tuya? Sí, me agarrando el cuello. Me dijo, hay como cosa tuya, que se vaya, Gilito. Pero entonces, si el público quiere pañuelito, pañuelito le vamos a dar. Si nos queda tiempo al final, le damos. Ya no, porque le va a los rayados. Y no soy tigre. Que nunca lo baile. Que nunca lo baile, dice la señora. Ahora, por irle a un equipo, viva el fútbol sin violencia. Y sin pañuelito. Que le mande un beso de ronca en corazones. Y arriba de los rayados. ¡Ea! ¡Ea, tigre! A ver, le va a mandar un beso. Pero arriba de los tigres, Ovi. Gracias, compadre. Tenemos que estar la loca. Sobra, compadre. Sobra, compadre. Vamos a ver qué va. La chisqueada, yo me la chisqueada. El rojo de pandanmo. Pero, ¿por qué un saludo cuando le puedo mandar millones? Estaba junto al kinder, ¿verdad? Pero como me vengo, jamás te verás. Vengan al kinder, aquí en Alameda, hoy. En especial, a las bonitas muchachonas que están ahí. A las muchachonas. Pueden bailar un poquito el pañuelito. Claro, estamos listos para bailar. No, no la trajo tortas. Fernando. Igual que ponga otra. Ya van tres que no me dejas bailar. Nacho, pero bueno, si quieres, vamos a poner una canción. Esa, Nacho, por favor, la ponemos, por favor, para que baile la gente. Lluvia. La que yo te dije, venga. Vamos a ver. Todas las muchachas. Vamos a ver, todas las muchachas. Para bailen todas las carnes de gente rey. Mochila, mochila. Venga. Mochila, mochila. Venga, báilela. Llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí. Mochila. Todo lo que necesites llevo dentro de mí. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Malte. Pero, entonces, si yo soy Dora, tú eres botas. No, ella es la mamá. ¿Hasta dónde las botas? Ándele. Por eso le dije, desde que la vi ahorita en la mañana, le dije, esta es Teresa. ¿Y sabes por qué es Teresa? Porque le encanta. Porque le gusta mucho la hamburguesa. No, que es la hamburguesa. Hoy. No, Dios mío, creo que la rompe corazones, mi mamá. Le mandé un beso y me baile. ¿Qué pasó? Que la rompe, por favor. Que le baile, la rompe los calzones. A ver, tortas, cojan. Que le pongan una música bonita. A ver, vamos a ver. Ay, pobre de parca, se va a quedar visco un día. Jorge, te mereces 50 besos porque me dijiste... Hombre, te chiflas igual que la señora Tutti igual. ¿Ya le dio? Venga. ...del canal 4 ahí en el programa de gente regia. ¿Quién? Mi hermosa Lore Lore. Ah, qué belleza estar viendo ese programa. Ahora sí me encantó. Ándale. Gusto saludarte, que estoy muy bien. Cuatro, bastante. La verdad es que hay pasaditos. ¿Y la otra? La otra, pues, sería yo. Yo, pues, sería yo. ¿O sería Teresa? Vamos a ver. Especialmente para mi amor platónico, la rompecorazones, un beso y que me baile algo. ¿Que le baile algo? Que le baile. Que le baile, que la baile. Que baile mochila, mochila, puede ser. Pues, trae mochilón. ¿Cómo lo mueve esa mochilón? Usted. Ya le. Que rebota, 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 rebota. Ella tiene, no quiere que les pase unos cacahuates para pelar. Ay, tú me quieras.